Concurso, muchas cosas, por ejemplo. ¿Qué iba a decir? No iba a decir esto. Que están los sorteos, obviamente para los taxistas y remiseros de dos mil pesos, tienen que estar muy atentos a la radio, pero además, además, tenemos activada la campaña Dad Abrigo. Vos podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Si tenés ropa de abrigo para donar, envíanos un mensaje ya mismo, con la palabra, o las palabras, yo dono. Al 351-859-0858. Y nosotros la pasamos a buscar, a lo que tengas para donar. Yo dono al 351-859-0858. Esta es la movida solitaria, no solitaria, espero que no. Estás bien, Elba, ¿querés que lo leo yo? Es la movida solidaria de PLX Pulso, para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Curabrochero. Y también sus dependencias en el norte de la provincia. Se necesitan abrigos de todos los talles y juntos lo vamos a lograr. Juntos lo lograremos, chicos. En momentos difíciles como este, nos unimos para abrigar. Esto es Pulso. Te acompañamos siempre. Se acerca el invierno. Y en medio de la cuarentena, podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Activamos la campaña Das Abrigo. Una movida solidaria de PLX, para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Curabrochero de Córdoba Capital, y sus dependencias en el norte de la provincia. Si tenés ropa de abrigo para donar, mandanos un mensaje que diga, Yo dono, al 351-859-0858. Y nosotros vamos a pasar a buscarla. En momentos difíciles, nos unimos más que nunca para abrigar. Esto es Pulso. Te acompañamos siempre. Tres de la tarde, cuarenta y tres minutos. En minutos también les vamos a contar cómo les fue a Mariana Fabián en su nuevo programa llamado Mamushka. Sí, así es. Pero ahora en Fernet con Coqui les contamos lo siguiente. Matafuegos Córdoba, somos la empresa líder en seguridad contra incendios, venta y recarga de matafuegos. Atención especial para administraciones, consorcio e industrias. Matafuegos para ITV y mucho más. Visítanos en matafuegoscordoba.com y búscanos en nuestras redes sociales. El teléfono es 0810-122-0064. Matafuegos Córdoba. Somos profesionales, somos confianza. El día del bombero voluntario. Que vengan los bomberos, que me están llamando. Que vengan los bomberos, que te suelen y te suelen. ¿Qué pasó con Mamushka? Porque le agarraron a Janina de la Torre criticándola. Ah, sí, a Janina de la Torre criticó en sus redes sociales. ¿Cómo te cae a vos, Mariana Fabián y Coqui? Conta, al total no nos escucha nadie. Paso. Paso. ¿No te caes? Paso. Pero la de gancho, la... Paso. ¿La conoces? Perdón. Paso. Tiene pasos de cabello. Vamos. La mamua. Ah, le sacaron a la mamua. La mamua se está totalmente despeinada. Ella me critica a mí, pero tiene todos los pelos palados. Viene un mal que radio todo. Bueno, estrenó un programa, se llama Mamushka, que venía muy, a ver, muy criticado, previo al estreno, porque estaba ocupado por Pasapalabra, un ciclo muy querido, ¿no? Que a la gente le... Nos regustaba. Nos regustaba. Bueno, pero en España, hace 200 años que está y sigue teniendo éxito. Y acá también. Irá bien. Todo el mundo miraba Pasapalabra. Pero era grabado. ¿Nunca fuiste Pasapalabra? ¿Y cómo te fue? ¿Ganaste vos? Me pagaron. ¿Algún pesito o no? Ah, te pagaba. Ah, te pagaba un tipo, para que vayas. Pero vos pagabas por plata. Pero si jugabas por plata, ¿y ganabas? No, no. No. Hacíamos ganar al del equipo, digamos, pero el famoso no ganaba plata. Ah, claro. Ah, es verdad. Es verdad. Claro, porque ganaste. ¿Dónde ganaste? ¿Pues listo? ¿Ayudaste? ¿O complicaste la situación? ¡Tú, no, no, no! ¡Qué penita! Iván de Pineda dijo, pobre codo. ¿Y qué tal Iván de Pineda? Estaba amoroso, piolazo, churro alto, amoroso. De verdad, muy ameno. Un pibe amoroso. ¿Cómo de Iván de Pineda tiene muchos adjetivos que le explico? María Rafael. María Rafael le dijo listo. No, no he visto nada. ¿Viste? No sé qué dijo Dani Alator. A ver qué dijo. Ah. ¿Viste? Todo el día sonre. Ah. ¿Qué? Es cracha pescar a una salida en la torre criticando a la mamusca. Ah. Hizo un informe de Bendita TV al respecto. ¿Sería? ¿Qué hizo mamusca? ¿Qué es mamusca? Bueno, pero... ¿De qué trata? ¿Es un concurso? La verdad que no lo vi, pero venía vendido muy bien, con mucha expectativa del canal, pero tenía que llegar a un promedio que no obtuvo. Siete puntos obtuvo y perdió con la novela turca de Telefe. ¿Es ella sola? ¿Hay participantes? ¿Cómo? ¿Cómo van al canal los...? Preguntas, respuestas. Si bien mejoró el rating de ese horario, no puedo contra las novelas turcas de Telefe, que ya perdió tres puntos de diferencia, mamusca. ¿Cómo fueron los participantes en cuarentena? ¿Cómo? Ay, no sé. ¿Ha permitido? Porque yo sé que Demoro no hizo su programa, porque justamente no podía ir gente a participar. Es una mierda. Dijo Janina Latta. ¿Pasó? Ah, eso... ¿Pasó? 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 Perdón a nadie. A mí me quiere Dani, no sé por qué. ¿Pasó? Creo que sí, porque una vez hablé con ella por radio, con Paulín y Dani, mi amiga Dani. Y creo que... ¿Qué es eso? Bueno, dice que en este programa, por lo menos han reducido la capacidad que puede tener este tipo de ciclos y dos participantes. La podemos llamar, perdón, me colgué, la podemos llamar a Janina. A Janina, sí. ¿Sabes cómo te hablas? Me sacamos el cuero a todo el mundo. Perdón. Y Mariana Fabiani dijo que estaba contenta con el promedio, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy en un programa a las siete de la tarde que compite con novelas y no obtuvo lo que por ahí esperaban. Siete puntos para la tarde. Igualmente cambian los horarios y las dinámicas de las casas con toda la situación de la cuarentena y los chicos sin clases y ya no son los prime time, no son lo mismo. Entonces los horarios cambian. ¿Cómo ha cambiado la tele? Que ahora si me dijo un punto menos, no servís y te fuertes. Es una cosa... No deja como que se estabilice y el programa se... Perdón, se... Se asiente. Se asiente, ¿viste? Es una cosa que no ahorita nos diré. El último que levantaron muy rápido fue La Fan, ¿sí? Fan y La Fan. Fan y La Fan con Agustina Cherry. Después hubo un programa de... Que duró quince días. Con razón no sabía que sí. El récord lo tiene Alfredo Casero, que era casero a todo culor, en Canal 13, que duró un solo programa un domingo. ¿Cuánto? ¿Hace cuánto? Y hace cuatro o cinco años. Pero fue un solo programa. Y no midió... Y lo midió y lo sacaron. Aparte tuvo muchas críticas negativas. Acá nos dicen, Cosky era una genia en pasapalabra. Pregúntenle. Ahí está. Pasapalabra. Es como que... No, me pasa esto. Vieron que... Como el archivo. Ustedes vieron que mi memoria falle, mi rapidez. No, no me considero una tonta. No estoy... No, pero... No, pero... No, no. Tengo... No activás. Pero como que es todo tan rápido ahí. Claro. Y yo... Me taraba. Claro, porque vas por tiempo y te ponen todo... Eso es que es un juego. Y te digo la verdad. La tele te tara. Es como que, por ejemplo, yo veía del moro en mi casa... ¿Cómo no vas a ver eso? Tienes las opciones. Pero en ese momento, se te hace una nube... Bueno, me olvidaba las coreos en el bailando. Es como la tele te... 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 Te tara. Te tara. Y de las coreos que hacías en el bailando, ¿Nunca paraste o...? Una vez paré. Una vez paré. Y no, fue lo peor que me pasó en todo el... Era la semifinal contra Piquini. Muy injusto. Y era la salsa... No sé qué cosa. Una salsa rara que habían inventado. Con quechua. Y empecé a bailar. Pa, 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 pa. Y me olvidé. Y te da tanto apuro. Y me fui corriendo al camarín. ¿Sí? Y me seguí a la cámara. Tienes. Carbón, aquí no. Ah, no. Esta noche se la busco en YouTube. No puede ser. Salsa acrobática. Salsa acrobática. Ahora, sí, la vemos un ratito en mi tracción en un tema. Ay, qué... Ponemos un tema, vemos esto, porque yo no lo puedo... No, es que aquí está lo de él también, búsquenla. La siesta de PNX. Con la primera voz. Bueno, la gente... Ganaste voz y de ahí se hizo el sorteo de la semifinal. Re caliente salí. Y después yo busqué en ese momento y sí. Saliste re caliente. No, pero igual estaba enojada conmigo, porque era como que el papelón. Como que nadie entendía bien que era lo que había pasado. Me mantén salando. Claro, era una cosa que se me tarola en el cuadro. Estamos hablando de Coqui en el Bailando y hay una coreografía, porque yo le pregunté si alguna vez... Es que le contan. Es que la gente... Es que la gente... Busquen, busquen. Semifinales. A ver. Claro, chico. Coqui está en culas, semifinales. Está en culas fácil, chico. Acá la contaremos, pero... Así no me digas. Con pastillas. Gente, querida. Sí. Son las... Viendo las 15.57. Sí. Nos tomamos el palo, porque ya llega Carlita Doblán y Luis Bruno. El club de los enroscadines. Así es. Gracias, señor Demian Díaz. Gracias, Coquina. Gracias, señorita Madri Laco. Muchas gracias, Coqui. ¿Qué es el programa hoy, no? Tu movilidad. No. Mañana es miércoles de... Música. Musical. Musical. Vamos a hablar. Miércoles musical. Gracias... Gracias, señorita Belén González. Sí. Alejandro Corazón Oliva allí con los fantasmas de los controles. Ay. Es un placer hacer este programa. Sí. Creemos que la gente se divierte, se enamora. Son muchas emociones juntas. Disfrutas. Fernet con Coqui. Así que, el viernes podríamos tomarnos. Tengo una pelota aquí, está directamente. Epa. Para hacer honor al nombre. Me parece que corresponde. Y cerramos aquí, señoras. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana a las 14 horas, como siempre. Fernet con Coqui Radio. Todo el que está. Para el... No.